que esté en el ejercicio de cargos delicados, yo creo que es una persona que debe tener mucha prudencia en el ejercicio de esos derechos que como persona, que como ciudadano tiene. Es un partido de gobierno, son personas que están comprometidas políticamente con un... Pero la figura de las licencias es una figura histórica que está en la tradición, yo creo, que de la democracia dominicana. Una persona que vaya a tener problemas en sus desplazamientos, que no logra justificar que el carro en que anda es un carro oficial, que no logra justificar que el chofer que le está manejando está cobrando una dieta del gobierno, es una persona que tiene que tener mucho cuidado porque está exponiéndose a que él sea acusado de uso de recursos del Estado y como tal en lo personal pueda ser querellado y eventualmente juzgado por eso. ¿Fueron entonces imputantes estos funcionarios? Yo no estoy diciendo eso, yo simplemente estoy diciendo, estoy haciendo un llamado a la prudencia porque tampoco se extrae necesariamente de una manera rotunda y radical que esas personas en sus debidos descansos, en sus debidas licencias, no puedan como tal manifestarse como ciudadanos. Lo que definitivamente esas personas no pueden hacer es prevalerse de sus cargos y mucho menos prevalece de los recursos públicos oficiales para como tal privilegiar una precandidatura determinada. Gracias. Gracias.